MakerLabs, introducción a la fabricación digital, herramientas tecnológicas para el prototipado. El prototipado es un proceso que se utiliza para 1 experimentar de forma gradual con nuevas tecnologías, 2 probar la viabilidad técnica de la idea y 3 materializar una solución para un determinado usuario. Por otro lado, existen herramientas tecnológicas como la fabricación digital que te permitirán materializar tus ideas para testear la viabilidad técnica y alguna característica del producto. El término fabricación digital se refiere al proceso mediante el cual se pueden crear objetos reales a partir de diseños digitales. Este proceso puede explotar diversas técnicas de fabricación, tanto aditivas como la impresión 3D, como sustractivas como el corte láser y el fresado. Algunas de las máquinas más utilizadas en fabricación digital son el router CNC, la cortadora láser y la impresora 3D. Router CNC. Las fresadoras o enrotadores CNC, a abritura para control numérico computarizado, incluyen un software que interpreta dibujos vectoriales bidimensionales o modelos 3D y convierte esta información en un código G, que representa funciones específicas del CNC. Las máquinas CNC se clasifican según el número de ejes que poseen. Pueden ser de 3, 4 y 5 ejes. Y los robots industriales con un máximo de 9 ejes. A menudo se utilizan materiales tales como maderas enchapadas, plásticos, paneles de espuma y metal a una velocidad rápida. Cortadora láser. Esta máquina utiliza un láser para cortar materiales como fieltro, madera y acrílico. A menudo incluye un software controlador que interpreta dibujos vectoriales producidos por cualquier software GATA. Es capaz de modular la velocidad del cabezal, así como la intensidad y la resolución del láser. Y como tal, es capaz de cortar y grabar material. Impresión 3D. Se trata de una tecnología antigua, creada en el año 1986 por Charles Hull, quien inventa el aparato de estereolitografía. Esta técnica de impresión 3D hace referencia a un método de impresión capa por capa, mediante un proceso en el cual un láser provoca que las cadenas de moléculas se unan formando polímeros sólidos. Hoy en día, la forma de impresión 3D más popular es el FDM, o modelado por deposición fundida, en el cual se extruye un filamento plástico que es inyectado capa por capa hasta conseguir una pieza con volumen. Para lograr prototipar en las máquinas mencionadas, es necesario adentrarse en el diseño, utilizando software que te permitan virtualizar una idea para posteriormente derivarla a alguna máquina para su fabricación. Pensemos por ejemplo que necesitamos crear un cubo con fabricación digital. Primero, es necesario pensar en un diseño bidimensional para luego identificar las funciones dentro del programa que nos permitan llevarlo a una modalidad 3D. Una forma de crear el cubo es diseñar cada una de sus caras y buscar la forma de encajarlas o pegarlas creando un volumen vacío. Otra opción puede ser crear un volumen parcialmente sólido. El diseño y modo de fabricación de la pieza estará determinado por el uso que le quieras dar. Algunas serán sometidas a tracción mecánica, otras serán sólo para uso ornamental. La decisión que tomes te permitirá identificar el tipo de maquinaria que necesitas y el aspecto que quieras darle. De manera resumida, la tecnología CNC necesita como fuente un archivo vectorial, por ejemplo, un archivo PDF de Illustrator o un dibujo DXF. Para las cortadoras láser, una vez obtenido el diseño o vector, sólo nos preocupamos de configurar la zona de corte y sus parámetros, como la potencia o la velocidad. Estas características dependen del tipo de material. Por ejemplo, para un material más duro necesitaremos mayor potencia y menor velocidad. En el caso de la impresión 3D, se necesita un archivo de extensión STL que, una vez obtenido, debe ser procesado con un software slicer. En este software podremos gestionar las características para la impresión, por ejemplo, solidez, espesor de capas, calidad y velocidad de impresión, entre otras. Uno de los softwares más utilizados para generar modelos 3D es Autodesk Inventor. Este software es utilizado para crear prototipos digitales, especialmente en diseños mecánicos, creación de herramientas y simulación de productos. Adicionalmente, este programa nos permitirá diseñar piezas en 2D para cortarlas en máquinas láser, que también podemos generar desde AutoCAD o Illustrator. Estos son algunos ejemplos de diseños realizados con el software Autodesk Inventor. AutodeskIX Infrar Infrar Prof ... Gracias por ver el video.